Mira esta chupa vale 10 euros Wow 10 euros Esta bonita eh Y de verdad que esta tienda es barata mira 5 euros Allá 7 euros Acá 4 con 99 4.99 3.99 Mira cuánto costan las bodys Están bonitas 7 y aquí dice 3 Ah me engañaron 7 y aquí dice 3 Ah por eso me llamaron Mi Fernanda a ver para que cambie de chaqueta Mi Fernanda aquí En las Europas Mira bueno creo que la ofi vale 7 euros Pero no creo que esto Pues que es 7 Bueno arriba y abajo Oiga mi Fernanda Y usted que se piensa poner allá en Italia si hace mucho frío Yo ahorita voy a buscar ¿Cuál es la ofi más o menos que tiene en mente? No sé voy a comprar recién porque no tengo nada ¿Nada y ahora? Vamos vamos a comprar Ay mira que bonito Pantuflas De Stitch ¿Qué tal? Creo que me voy a llevar una Acá están los conjuntos para el frío Mira ve Ese conjunto ve 9 euros Está bonito Deja ver cuánto cuesta este buzo 9 euros Ah el buzo 9 Y el calentador ¿Cuánto está el calentador? Deja ver el precio del calentador Ah este vale 13 euros ¿Cómo acabó? Palominha vaquera Verdad Ah hija Acá hay otra ¿Cuál? No yo creo que esta está mejor ¿Cuál aleja? ¿Cuál eliges? Esta Ya coge Cógeme esa Y como yo soy loca Vamos a ver ¿Soy? No va a decir a nadie Que le deje allá Hasta la loca Hasta la loca Hasta la loca Y para que vean que soy buena Voy al lado de los varones También de los caballeros Para que vean ¿Qué tal? Para que vean ¿Qué tal? Para que vean ¿Qué tal? Ay 9 euros Mira las gorras 9 euros 7 euros 7 euros Sí está muy bonita 7 euros la gorra Miren esta Está muy linda Sí ¿No? ¿Cuánto cuesta? 30 euros 29,99 Está linda esta Está bonita Está bonita Me encanta ¿Qué tal?